Escorpionazo, el erótico, el chanchalón, el místico, el jovial, a veces luego no se sabe si estás de buenas o no Pero bueno, cuidado con las depresiones, cuidado con estar con gente deprimida, que te involucren Y es que no tengo dinero, y es que no me... y quejumbrosos, fuera, fuera de tu camino No dejes que esas gentes viparosas y malas ondas estén a tu alrededor Te puedes involucrar con gente conflictiva, mucho ojo, cuidado y con gente depresiva, que te puede, ahora sí que entrampar Así es que quítate del camino, déjalos que se queden ahí y tú continúa con tu destino y tu poder de lograr las cosas en positivo Escorpión